Hola, hola, voy a fijar mientras el comentario Primero unirse, el Seba, hola Seba, saludos a Sevita Barker Clase de hoy día, Strong Fit Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se vienen uniendo hoy día Hoy día miércoles, 15 de julio, ya estamos a mitad de mes No lo puedo creer, ha pasado rapidísimo Hola, hola a todos los que se vienen uniendo, bienvenidos a esta clase de Strong Fit Mientras tanto se vienen uniendo, vayan a buscar que tengan a mano algún banco, una sillita Y su palo de escoba o barra No sé si se acuerdan que yo hoy día les dije que íbamos a trabajar con un poquito más de carga Entonces los que tengan barra, agregarle un pesito bajo pero agregarle un poco de carga de peso el que tenga Al que no tenga, no hay problema Implemento Estoy acá fijando el comentario Banco o silla Y barrita Ya Estamos listos Ya ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todos los que se vienen uniendo Bienvenidos de nuevo Voy a fijar el comentario Denme un segundo, no puedo hacer tantas cosas a la vez Ya Ahí estamos Ya Vamos a esperar unos segunditos A ver si es que se une un poquito más de gente Si no partimos los que estamos nomás Ya La clase de hoy día Vamos a trabajar en dos bloques como siempre Vamos a trabajar el primer bloque con la barrita Y el segundo bloque peso corporal y nuestro banco o silla Ya Entonces en el primer bloque tengan solamente a mano su palito de escoba, barrita Ojalá que tengan carga, si no, no importa, le agregamos más repeticiones Y el segundo bloque entonces con nuestra silla o banco Ya Necesito hoy día que se preocupen harto del primer ejercicio que les voy a enseñar en el primer bloque Que es bien técnico Ya Bueno Hace frío y se vele Queremos entrar en calor Ya Entramos en calor entonces al tiro Vamos a partir con nuestra activación Ya Así que ojos bien atentos Vamos a dar dos vueltitas nuestra activación Hola Pali Un besito A todos los que se vienen uniendo Vamos a comenzar entonces nuestra activación Dos vueltitas Tres ejercicios Vamos entonces Primer ejercicio Voy a correr mi silla Después la traigo Al segundo bloque Primer ejercicio entonces Vamos a mover un poquito las articulaciones Hombros hacia atrás Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante En círculos Cruzo brazos Uno arriba sobre el otro Cruzo, cruzo Eso Muy bien Ahora En vertical Hacia arriba Intercalado Dale, dale Muy bien Giramos El truco Eso Cuando giro Levanto El talón ¿Cierto? Movimientos articulares Para partir Solamente Muy bien Ahora Giro mi cabecita Hacia el lado derecho Bien lento Bien lento Sin marearse Ahora Cambio de lado Cambio de lado Cambio de lado Bien Ya estamos Primer ejercicio Los reactivación Sentadilla Dinámica Caso con saltito La hicimos Creo que la semana pasada No recuerdo bien Pero Parto acá abajo Junto al medio Y voy cambiando de manito Vamos coordinando A mi me cuesta mucho El tema de la coordinación Yo creo que se han dado cuenta Algunos en las clases Primer ejercicio Segundo ejercicio Nuestros famosos escaladores Voy abajo Bien derechita Apreto a comer Y llevo las rodillas Al pecho Lo más rápido que pueda Segundo ejercicio Tercer ejercicio Abajo En nuestra activación Vamos a hacer Los famosos super manos De arriba Levanto Despego Manos y punta de pie No ven mis pies Pero tienen que despegarlos ¿Sí? Al mismo tiempo Vuelvo abajo ¿Sí? Vamos a hacer 15, 20, 15 Dos vueltitas Partimos entonces En 3 2 1 Dale Vamos Abajo Voy cambiando Solo 15 Llevamos 3 4 5 6 Dale Dale 8 Vamos 10 12 14 Última Súper bien Recupera unos segunditos Solo 5 Abajo el tiro Escaladores Vamos Vamos Son 20 Marca una pierna Dale 5 7 9 10 12 14 16 18 Y 20 Arriba 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 Llevamos Tanto en calor Vamos abajo Vamos a hacer Los famosos Supermans Despego manos Y pies al mismo tiempo Hacia arriba En 3 2 1 Dale 15 Vamos 2 4 4 6 8 10 12 14 Última 15 Muy bien Recupera unos segunditos ¿Cómo van? Hoy día me puse reggaetonera en esta clase Ya que mañana es feriado Siento como que voy a una previa para carretear No, mentira Con mi hija no puedo ¿Se escucha bien la música? ¿Todo bien? Díganme si está bien la música Mi voz se escucha bien Todo perfecto Continuamos Segunda vueltita Mano a la cintura En la otra parte Abajo Y cambio Vale Vamos Son 15 Llevamos 3 Vamos 5 6 8 Vamos 10 12 14 Última Súper bien Suelta un poco las piernitas Gira un poco La articulación de la cabeza Y vamos abajo escaladores Son 20 Dale Vamos 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 Arriba ¿Cómo están? ¿Ya hace un poquito de calor? Con esta música imposible Imposible que haga frío Ya Abajo Superman 15 Dale 3 4 5 5 7 7 9 11 11 13 14 15 15 15 Se estira más fundo Arriba Ya Terminamos nuestra activación ¿Cómo están? ¿Todo bien? Súper Súper Ya Primer bloque A modo de recuerdo Recuerda que nuestra modalidad es distinta a las otras clases Acá trabajamos por tiempo Y con repeticiones ¿A qué voy? Cada ejercicio tienes un minuto para hacer cierta cantidad de repeticiones que yo te voy a dar Por ejemplo, nuestro primer ejercicio En inglés Es complex ¿Ya? Pero es una suma de distintos ejercicios que se convierten en uno al final ¿Ya? Entonces, tu barrita O palo de escoba ¿Si? Primer ejercicio Complex Se llama Lo muestro al lado Tomo nuestro palo de escoba o barra Afuera Agarro afuera de las caderas Llevo la barra sobre las rodillas Bien derechita Hago un clip O una cargada Los codos juntan hacia el frente Bajo un poquito Subo Y acá Pego un pequeño rebote Y levanto arriba Baja atrás la barra Y una sentadilla profunda Arriba Vuelvo a mostrar Un clip O cargada Ahí Un press de hombros Para atrás Y una sentadilla profunda Eso significa Una repetición ¿Dudas? ¿Consultas con el primero? ¿Todo ok? Ya Nuestro primer ejercicio Complex Se llama Segundo ejercicio Un abdominal ¿Qué abdominales? Es como una bicicleta invertida Apoyo antebrazos Aprieto Aprieto a sube Aprieto guatita Y hago una bicicleta con las piernas ¿Si? Siempre apretando el abdomen Estiro una pierna Aprieto la otra Y de estas son veinte Marca una pierna Ahora Del primero no dije ¿Cuántas eran? Del primero son Diez a quince repeticiones Nivel avanzado Tenemos un minuto Para cada ejercicio Tercer ejercicio De nuestro primer bloque Es Con nuestra barrita Vamos a hacer Agarro acá ¿Cierto? Por fuera De las caderas ¿Cierto? Llevo la barra al frente Y hago una sentadilla Condilo movimiento Es una elevación frontal Con barrita Pero a medida que voy Elevando la barrita al frente Bajo Vuelvo arriba ¿Si? Ese es el tercer ejercicio ¿Dudas? ¿Consultas? Para que comencemos al tiro ¿Todo bien? ¿Con mancuerdas? ¿Cómo se puede hacer? Muy buena pregunta Ah no, tengo mancuerdas Tengo una mancuerda aquí Hacen lo mismo Pero con las dos mancuerdas Estimulamos con el otro acá Hago una cargada Subo Hago un presco en las dos Llevo las mancuerdas Acá al hombro Y hago otra sentadilla profunda Así lo puedes reemplazar Y el otro Con las dos mancuerdas Elevación frontal Y bajas Lo mismo ¿Si? Ya A mi ya me dio calor Vamos a comenzar entonces ¿Todo bien? Vamos a comenzar Comienzo Primer ejercicio complex Acá tenemos el timer En 5 4 3 2 1 Dale, vamos arriba Acuérdate Cargada Sentadilla Hago un presco Barrito atrás Sentadilla profunda Esa es una Vamos Son 10 Dale Hago un presco Mucho presco y ya Sentadilla atrás 2 Arriba Vamos Los bastos de lado Un clic Voy abajo un poquito Hago un presco Atrás la barra Sentadilla Vamos Hago un clic Un presco Barrito atrás Sentadilla profunda Adelante Un clic Mucho presco Barrito atrás Sentadilla atrás Vamos Quedan 15 segundos Dale, acelera Vamos Tú puedes Dale, 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 dale Vamos Dale, acelera Alcanza a hacer las 10 Vamos Preparo abdominal Bicicleta invertida Apoyo antebrazo Vamos, son 20 Dale, dale Cuenta tus repeticiones Anda a tu ritmo Lleva a tu cuenta Dale, 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 dale Dale, dale Trata que las piernas Vayan un poquito Hacia arriba No entalados Pero que apunten un poquito Hacia arriba De la punta de pie ¿Sí? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Aprieta ese abdomen Solo 20 No aflojes Que no se caigan las piernas Dale, te quedan 25 segundos Te quedan 20 Y prepara El tercer ejercicio Entrando al tercer minuto ¿Cómo van? Muy bien Tercer ejercicio Preparo con la barrita Elevación frontal Más sentadilla Prepara Lo muestro del lado Uno Vamos, estos son 10 o 15 Dale Vamos, vamos, vamos Volver al movimiento Dale Aprieta todo tu cuerpo Vamos Bien derechita Bien derechita Vamos, vamos 10 o 15 Dale Van solo 35 segundos Te van quedando Vamos, vamos, vamos Te quedan 25 segundos Recupera Recupera Toma agüita si alcanzas Y vamos entrando a nuestra Segunda vuelta En 5 segundos más Prepara Uno, dale Un clic Más un punch press Barrita atrás Sentadilla Arriba Otra vez Clean Punch press Barrita atrás Sentadilla Atrás Arriba Vamos Un clic Punch press Barrita atrás Sentadilla Vamos, 10 o 15 Dale Vamos Trata Trata de llegar lo más abajo que puedas con la sentadilla Sin que se te vaya la postura correcta, ¿cierto? Vamos Dale, dale, dale Te quedan 15 segundos Estamos en el minuto 4 Vamos a entrar en el minuto 5 con abdominales Abdominales Prepara entonces 5, 4, 3, 2, 1, dale Bicicleta Como si fueras pedaleando, vamos, 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 vamos Aprieta hacia su abdomen Dale, que no se caigan las piernas Dale 20 o 25 de estos Hasta 30 puedes hacer Marca una pierna Dale, dale, dale Quedan 35 segundos Vamos, vamos, no pares Aprieta el abdomen Aprieta la bochita Vamos, 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 vamos Te van quedando 25 segundos ¿Cómo van? Yo ya estoy Toda transpirada Hola, Claudita Hola, Claudita Prepara entonces Y pasamos al tercer ejercicio 5, 2, 6 Elevación frontal más sentadilla 21, dale Vamos 10 o 15, dale Vamos, 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 vamos Ya deberíamos estar todos haciendo el nivel avanzado 15 repeticiones, dale Vamos, 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 vamos Anda a tu ritmo, pero realiza todas las repeticiones, ¿sí? Alcanza a terminar Tienes un minutito por cada ejercicio Vamos, te quedan 30 segundos Dale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos. Muy bien Te quedan 20 segundos Podés tomar agüita Prepara Pasamos a la tercera vuelta Y última vuelta del primer bloque En 5 4 Dale Un clip Pulse press Sentadilla atrás Esta es una Un clip Pulse press Barrita atrás Sentadilla Vamos Acelera Dale Pero Siempre cuidando la técnica Dale Vamos, vamos, vamos Te quedan 30 segundos Dale Acelera Última vueltita Vamos Trabajemos todo este cuerpo Ejercicios dinámicos Vamos No sé cuántas hice Entre que abro Y hago repeticiones Pero lo importante es que estoy Ya estoy cansada Vamos Prepara el segundo ejercicio Abdominal Bicicleta Apagas el abdomen Vamos Dale, dale, dale Vamos 20 o 25 Dale, tú puedes Tú puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quiero hacer cortita Pero intensa Dale Te quedan 30 segundos Vamos, vamos Arriba Arriba 20 segundos Prepara Último minuto de nuestro primer bloque Pali Vamos, Pali Vamos Estamos en la mitad de la clase Prepara entonces 5 segundos Prepara, prepara Dale Elevación Elevación Flotar Más sentadilla Coordina Movimiento 10 o 15 Repeticiones Dale Vamos, vamos, vamos Vamos Termina con 15 Broche de oro Vamos Te quedan 30 segundos Vamos 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 Ya estoy Todo Tres Mira ¿Cómo va? Hola Benjamín Saludos Saludos Ya Nos quedan 5 segundos Y terminamos Nuestro primer bloque Toma agüita Sal que terminó Recupera Hasta donde llegaste Terminamos entonces Nuestro primer bloque ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo ya estoy toda mojadita Ya Veo algunos que llevan todas las clases conectados Mil felicitaciones Y gracias por acompañármelo Todos los lunes y miércoles Partimos segundo bloque Anda a buscar tu silla o banco Mientras yo traigo el miembro Y vamos por acá ¿Sí? Prepara tu banco o tu silla Te doy 10 segunditos Desde ahora ya Me dicen si todos están con sus banquitos O sillas Para comenzar el tiro El segundo bloque Mientras Muestro los ejercicios ¿Ya? Primer ejercicio El famoso fondo de trícer Apoyo las manos al lado De los glúteos Doy un pasito hacia adelante Bien derechito Mis tubos Flectan hacia atrás Y subo Opción más fácil Con piernas flectadas Un poquito más intenso Con piernas estiradas ¿Sí? Vamos a hacer 10 a 15 repeticiones Con piernas estiradas Con piernas flectadas 15 a 20 repeticiones Perdón Piernas estiradas Sí, está bien 15 a 20 Lo dije bien Ya Primer ejercicio Entonces fondo de trícer Segundo Espero que lo puedas ver Espero lo han hecho en otras clases Mis compañeros Los famosos abdominales Sit up Coloco los pies No sé si lo ven acá Posición lindo Indio Mariposa Como lo llamamos en el colegio ¿Cierto? La idea es que no se despeguen Las plantas de pies Ni que se levanten ¿Ya? Si no puedes hacer esto Me avisas Y te doy otra acción Entonces En esta posición de pies Voy a tener que correr Me adelante Si no voy a tocar atrás Voy atrás Estirado completo Los brazos Y voy adelante Voy atrás Y toco adelante Punta de pies ¿Se entendió? Ese es nuestro segundo ejercicio Son 15 a 20 repeticiones Terce ejercicio Flexiones de brazo En el banco Cruzo piernas atrás Venir un poquito más atrás Bien derechita Abdomen hacia adentro Y apretadito Y flexo Vuelve arriba De estas son 15 a 20 repeticiones Vamos a trabajar harto Nuestro tren superior Si estamos listos Partimos entonces Nadie tiene dudas Consulta Estamos bien en la hora Así que Pregunte ahora O calle para siempre De todas maneras Tengo a nuestra querida Dani Donoso Ella que nos responde Las preguntas Ya Partimos entonces Segundo bloque Comenzamos 7 6 5 Prepara Fondo de tríceps Vamos Dale Comienza nomás Yo me estoy arreglando el reloj Dale Dale 15 O 20 Piernas flictadas 20 Vamos a ir Dale 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 Vamos Que quemen esos tríceps Dale 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 Vamos 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 Recién Te quedan 35 segundos Todavía Dale 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 Vamos Haz 20 con rodillas flictadas Con piernas flictadas Dale 20 20 20 Te quedan 20 segundos Para recuperar Toma agüita Preparamos Segundo ejercicio Asic Up Abdominales Acuérdate que los pies abajo van como posición indio mariposa Venga las platitas Vamos En 5 4 3 2 1 Dale 15 O 20 Arriba Vamos Dale 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 Vamos 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 15 O 20 Apretación Nome Último bloque de la clase Estamos recién en la primera vuelta Dale Te quedan 35 segundos Vamos Acelera Vamos Que no se despeguen esos pies del piso Dale Tú puedes Vamos 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 Te quedan 15 segundos 15 segunditos 15 segunditos El que terminó Recupera Y prepara Flexiones de brazo Pop Chaps Ya Vamos 3 2 1 15 20 20 Dale Dale Vamos 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 Apretas El abdomen Que no se cae Y ya El abdomen Y las caderas Hacia adelante Bien 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 apretado Vamos 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 Trabajemos Sobrancitos Y ese pectoral Dale 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 Apreta Apreta todo Tu cuerpo Vamos Baja En bloque Todo el cuerpo Baja Juntito Vamos Te quedan 20 segundos Vamos Te quedan 15 segundos Y partimos Al minuto 4 Segunda Vuelta De nuestro Último Bloque Vamos Pali Pali Una fiel A las clases Un abrazo 2 1 Vamos Fondo abajo Dale Vamos Vamos Entrando En la segunda Vuelta De este Último Bloque Vamos 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 Dale Recuerda Tienes Un minuto Para hacer Cada Ejercicio Y tus Repeticiones Dale Vamos Te quedan 35 segundos Dale Te quedan 30 Dale Dale Voy a bajar Un poco Mi calentador Permiso Dale Vamos Te quedan 15 segundos Y pasamos A los abdominales Prepara En 5 4 Me salen unas cumbias La playlist No lo puedo creer Abuminales Abajo Dale Vamos Vamos Quiso Dale Dale Segunda Vuelta Ya Vamos Vamos Lo mismo Últimos esfuerzos Recuerda No despegar Tus plantas De pie Vamos Bien Estirados Tus brazos Tocan atrás Yo estoy corta Despacio Vamos Vamos Te quedan 20 Segunditos Dale Prepara Entonces Recupera Perdón Te quedan 10 Segunditos Preparamos El minuto 6 Que son Flexiones De brazo ¿Cómo están? ¿Todos vivos? ¿Todavía? ¿Estamos vivos? Ya Abajo Flexiones De brazo Dale 15 20 Dale Dale Vamos 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 Dale Vamos Te quedan 6 5 Segundos Todavía Vamos Te quedan 25 5 Segundos Dale Vamos 20 Segunditos Y entramos A nuestra Tercera Y última Vuelta Del día De hoy Todo bien Por allá Todo bien Ya 5 Segundos Prepara Entonces Fondo De tricel Dale Sonó Nuestra Alarma Vamos Última Cuentita Acá tienes que darlo todo Vamos Dale Y esto es 15 20 Vamos 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 Dale Te quedan 40 Segundos Te quedan mucho tiempo Todavía Vamos Te quedan 30 Segundos Vale Aprovecha De soltar Tus bracitos Vamos 20 Segundos Te quedan Para recuperarte Descanso Puedes Estirar un poquito Los tríceps Prepara Entonces Minuto 8 Abdominal Up 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 Vamos Pega Poquita de pies Poquita Planta Perdón Planta de pies Vamos Dale Nuestra alarma Vamos Abajo 15 20 Repala Con 20 Dale Alcanza Alcanza Nuestra última vuelta Entrégalo todo Dale Vamos 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 Queda lo último Lo último Último Vamos Pita Vamos Vamos Terminando ya Nuestra clase De Stomp Stomp Vamos 15 Segundos Recupera 10 Prepara Entonces Flexiones De brazos Nuestro último Minuto Minuto 9 Prepara Vamos Nuestra Alarma 15 Abajo Dale 15 20 Remata Con 20 Vamos Vamos Y salió Un tema Súper Antiguo No sé Si lo logran Escuchar Bien Vamos Dale 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 Te quedan 35 Segundos Vamos Remata Remata Vamos Vamos Te van Quedando 25 Segundos Dale Vamos He terminado Lo espero El que terminó Puede secarse Mientras Y tomar Agüita Te quedan 10 segundos Dale Lo último Vamos Vamos 10 segundos Dale Dale 3 2 1 Terminamos Por hoy día Terminamos Terminamos Belén Me dice Me morí Somos 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 Dos Mañana Es feriado Mañana No se Descansa Mañana Tenemos Clase De Full Y Con Nuestra Noé Todos Invitados A las 12 Horas Del Norte Del País Para mí Hola Magallánica A las 1 De la Tarde Terminamos Entonces Muchas Gracias A los Que se Conectan Y llevan Este tiempo Haciendo Clases Conmigo Muy Buena Clase Muchas Gracias Alice No siento Los brazos Me dice Flo Vamos Flo Vamos a estirar Ahora Muy bueno Ejercicio Dice Lucho Un abrazo Lucho Ya Estiramos Los bracitos Entonces Primero Cruzo Adelante Brazo Derecho Con el otro Empujo Empujo Bien derechita Eso Mantengo Ahí 15 Segundos Estamos Bien En la Hora Ahora Viene Mi Compañera Queridísima La Bien Y viene Con Corfin Así Que Los que Le quedaron Energía Se quedan Con Corfin Cambio Vamos Muy Bien Es ruda Esta clase Dice Marisol Marisol Lees La clase Cortita Pero Un poquito Más Intensa Ya Entonces Siempre Doy Opciones Pero Lo Importante Es Que Vais Agarrando Ritmo Y Te Unas Todas Las Clases Lunes Y Miércoles Invitada Estiramos Cris Brazo Atrás Empujo Codo Con el Razo Contrario Mantengo Ahí Mantengo Mantengo Cambio Estira Bien Los bracitos Créanme Que mañana Se van a acordar De mi Les van a doler Pero va Con todo El cariño Muy Muy bien Suelto Suelto Bracito Suelto 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 Estiramos Cuadriceps Tomo La pierna Atrás El pie Perdón Me afirmo Si es que no tengo muy buen equilibrio Mantengo ahí Bien derechita Trato de juntar las piernas Siempre ahí Juntitas Mantengo ahí Cambio Estira Bien Ya bajamos Las revoluciones Supongo Así que Vayan preparándose Para las otras clases Que quedan De hoy día Miércoles Miércoles Con todo Mitad de semana Ya Ya Suelta Suelta Estira Los bracitos Arriba Y piernas Estiradas Dejo caer Mis besos Hacia abajo Mantengo ahí Arriba Terminamos Terminamos Por hoy Me quedo Para la próxima clase Dice Lucho Buenísimo Lucho Te he visto En varias clases Conectado Así que Mis felicitaciones Para ti Muy bien Saludos a todos Los dejo invitados Para las clases Que vienen próximas Mañana Recuerda Full Body Con 9 Mañana feriado Solamente tenemos Esa clase Conéctate A las 12 del día 12 de Mediodía Y Los dejo invitados Para todos Lunes Y miércoles Un cuarto Para las 6 Extronfit Conmigo Un abrazo Un beso Para todos De nada Es un placer Hacerles clase Chau chau Un beso Un beso Un beso